Buenas y bienvenidos a otro vídeo más. Estamos por aquí en Black Desert Online, empezando desde cero, y el día de hoy os voy a comentar cómo conseguir el equipo Tubala, que vamos a pasar del Naru al Tubala, que también os explicaré cómo encantar así brevemente, ya os digo. Si queréis aprender a encantar, miraos mi guía de encantamiento que hice hace tiempo, está en mi canal aquí de YouTube y la dejaré en la información de este vídeo una vez más, pero hoy os enseñaré lo más basiquito para poder encantar todo vuestro equipo Naru a Pen. No os preocupéis por las piedras estas, porque a lo largo de la historia principal os irán dando más y más y más piedras. Por cierto, gran salto que he dado, ya estamos en nivel 51 y no os habéis perdido nada, básicamente he hecho misiones principales hasta llegar aquí. Os recomiendo que os quedéis en el lago Kaya hasta alcanzar nivel 50, nivel 51, es muy recomendable porque así iréis más cómodos, y ahora sí que sí lo que os estaba comentando. El equipo Naru. Veréis, este equipo os lo irán dando a medida que vayáis haciendo las misiones principales. ¿Cuál es la gracia de esto? Pues que estas piedras también os las irán dando a medida que vayáis haciendo misiones. Entonces, una vez llevéis vuestra pieza de equipo a Pen, simplemente le dais a esta espadita de aquí que tendréis en el inventario, y aquí simplemente hacemos así y nos dan armadura de tu bala. Cambiar, porque es mejor que la armadura Naru, y ya estaría, ya tenemos la primera pieza de tu bala. Nos la equipamos, y ahora procedo a explicaros cómo encantar vuestras piezas de Naru, que ya os digo que las piezas de Naru son muy fáciles de subir, no hacéis gasto, así que ya os digo que no sepa mal. En fin, lo suyo es hacer lo siguiente. Como os comenté en anteriores episodios, cuanta más falléis subiendo cualquier pieza, más os subirá la probabilidad de refuerzo. Entonces, ahora mismo, el dúo es la pieza más alta que tenemos, y después la sigue el PRI. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahora mismo empezaríamos con esta pieza, porque es la más bajita que tenemos. Ahí le vamos dando, y en cuanto falla, la probabilidad de refuerzo, aquí ha subido un 5%, por ejemplo. Entonces, ahora tendríamos que subir por la siguiente pieza más difícil, cuando falle unas cuantas veces. Aquí en el equipo Naru da un poco igual, porque el porcentaje de que suba es muy alto, pero esto lo tenéis que tener en cuenta cuando encantéis otras cosas. Por ejemplo, en el Tubala ya importa esto. Así que siempre intentaríamos encantar la pieza más bajita que tengamos, y cuando falle unas cuantas veces, y tengamos más probabilidad de refuerzo, pues ahí le pegaríamos a piezas más altas. Aquí, por ejemplo, tenemos todo en dúo. Esto ha pasado a PRI, y ahora intentaríamos encantar otra pieza. Esta en dúo, por ejemplo, se fue a tomar por saco, pues esta que está en dúo ha subido a PRI, y ahora iríamos con los siguientes. Me he quedado sin piedras de armadura, y por ello voy a pegar aquí. Lo tenemos en TRI, ¿veis? Aquí, ahora lo tenemos en TED, pues vamos a la TRI, y lo intentamos. Lo intentamos, a ver si baja a PRI. Vale, ha subido a TED, pues aquí ya le pegamos sin más. Tenemos seis de refuerzo, le pegamos aquí. Conseguimos el pen, convertimos directamente desde aquí la pieza a Tubala, y aquí, si tuviéramos más piedras, pues seguiríamos intentándolo. Pero bueno, al final se ha quedado así. Tenemos otra pieza Tubala, y poquito más. Esto es lo que tenemos que ir haciendo todo el rato. Ya os digo, cuando tengamos el Tubala, pues, claro, ahora dices, el porcentaje de éxito es muy alto, ¿qué más me da? Darle a este que a lo otro. Aquí simplemente es cabecear. Pegarle cabezazos a intentarlo y ya está. Pero cuando tengáis el Tubala, siempre tenéis que intentar eso. Una pieza que está en PRI, os falla tres o cuatro veces, pues vais a la pieza, a la siguiente pieza que esté en DUO o que esté en PRI, porque así tenéis más posibilidades de que suba. Aunque ya, os repito, que simplemente el encantamiento funciona así, y los porcentajes varían según la dificultad, pues, de eso, de subir la pieza. Pues ya os digo, lo esencial que os quedéis hoy es que cuando falláis, aumenta la probabilidad de refuerzo. Y con ese aumento de probabilidad de refuerzo, tenéis que intentar encantar algo más difícil, porque ahora que tenéis fallos, es más probable que os suba la pieza difícil. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Porque habéis subido ese porcentaje. Y ya está. Simplemente así es como funciona el encantamiento. Para encantar el Tubala tendréis que calentaros un poco más la cabeza, pero el naru prácticamente, el equipo naru, le tenéis que ir pegando hasta que suba y no tiene mucho más. Y esto abre un poco el debate de si encantar las piezas o no. Aquí en la temporada lo encantáis todos vosotros porque no tenéis más cojones. O sea, lo tenéis que encantar y punto. No hay más. Pero cuando ya empecéis a sacar piezas de voz, cuando ya habéis acabado la temporada, que eso no os preocupéis, os haré el vídeo de cómo utilizamos el cronómetro, que es un objeto que nos permitirá subir otro personaje de nivel y se quedará como personaje de temporada. Esto ya os lo explicaré en el próximo vídeo, así que no os preocupéis. El tema del encantamiento es suerte. Es suerte y jugar con las probabilidades. No tiene más. Yo al principio no recomiendo encantar a nadie piezas que os cuesten dinero. Vamos, encantad el naru, encantad el tubala, ir acostumbrándoos a que el juego funcione así. Pero yo no encantaría, yo que sé, cosas como por ejemplo, a ver, cosas, yo que sé, lo clásico. Lo clásico es irte a por una cazarca en cuanto acabas de subir de nivel, porque es una pieza de voz bastante barata. Ahora mismo, por este precio, es que no vale la pena que encantes. La reservas y ya te la darán, que como podéis observar es una pieza bastante fuerte. Pero es que ahora mismo, con el sed naru y con el tubala que os vais a sacar en la temporada, no os vale la pena gastar plata en vuestro equipo ahora mismo. Es que no vale la pena. Ya os digo, hablaré de esto más en profundidad en próximos vídeos. Ahora, de momento, todavía estamos subiendo de nivel, consiguiendo el equipo y pasándonos la temporada. Que, por cierto, por aquí es por donde voy yo en el pase. Y a lo mejor una duda que os viene a la cabeza es el manual de entrenamiento de combate. ¿Esto qué es? Pues mirad, el manual de entrenamiento viene a ser... Tú te tiras el manual, le haces clic derecho, que de hecho ya tenemos aquí algunos. Haces clic derecho y aquí arriba se te pondrá una cosita, que de hecho lo voy a usar. Aquí está, ¿veis? Manual de entrenamiento. Durante una hora podremos utilizar los muñecos de entrenamiento. A lo mejor os habéis fijado que en Heidel, por ejemplo, en el campo este donde hablas con un enano, pues hay un montón de gente pegando al aire, pegando a un muñeco, ¿no? Pues para poder pegar a ese muñeco tienes que activarte estos libros de aquí. Y esto se hace para estar a FK. En este juego hay formas, pues, de quedarte a FK y seguir produciendo algo. Subiendo de nivel, subiendo los puntos de habilidad, incluso sacando dinero a FK. Ahora, como digo, esto es algo que ahora mismo no nos interesa. Ahora mismo lo que nos sigue interesando es continuar las misiones principales para conseguir las piedras de entrenamiento. Y también, más adelante, nos interesará farmear en zonas donde nos den las piedras cronoplenas. Porque estas piedras son las que vamos a necesitar para encantar el Tubal. Y aquí ya manejaremos más el tema de los fallos y todo el rollo. Ya os digo, hoy simplemente es para que os saquéis el Tubal. El Tubal Apri, digamos que es el objetivo de este vídeo. Enseñaros cómo sacar el Tubal Apri. Y eso es lo que hemos hecho. Pero, como ya sabéis, a mí me gusta comentar más cositas aparte de eso. Para que no os quedéis solamente con este dato. Y bueno, no lo he comentado nunca, pero porque es algo bastante obvio, cuanto más AP tengamos y más DP, podremos ir a distintas zonas. Y a lo mejor algunos ya os estáis preguntando, ¿y a qué zonas podemos ir? Porque claro, yo voy mejorando el equipo, voy haciendo estas cositas, pero ¿a dónde voy? Una cosita que os recomiendo que vayáis echándole un ojo es a la información de la guarida enemiga. Esto lo podéis encontrar en Com... no, Comunidad, no. En... ¿dónde era? Era en Aventura, creo que sí, ¿no? A ver... Sí, en Aventura, en el F5, encontraréis aquí información de guarida enemiga. Le dais... Y aquí se os desbloqueará esto, que a lo mejor al principio decís, guau, qué burrada de cosas. Y de hecho lo son, son una burrada de cosas. Yo os recomiendo que vayáis mirando las distintas zonas, así en plan medias, y os fijéis en esto. El AP y el DP que recomiendan. Esto simplemente os lo comento para que tengáis un sitio donde podáis decir, ¿dónde voy a grindear? Lo abrís y decís, mira, estoy en el cuartel Sausan, ¿qué sueltan aquí? Pues tú aquí simplemente escribes Sausan, bueno, con que escribáis un poquito ya os sale. Y aquí os dice el AP y el DP, decís, vale, sí que puedo estar aquí. Pues entonces tú coges y te pones a grindear, y ya sabes que te pueden caer todas estas cosas de los enemigos. No sé, es una herramienta bastante útil, pues que está bien que sepáis. Está bien que lo sepáis desde ya, porque así tenéis ese extra de información, que nunca viene mal. Porque yo que sé, a lo mejor decís, mira, esta zona de aquí, por ejemplo, te vienes aquí y dices, pues mira, en esta zona base Basim, ¿qué sale? Pues tú simplemente te vas, guarida enemiga, y aquí escribes Basim, y ya sabes todo lo que sale. No sé, es una herramienta bastante útil que al principio, pues oye, te viene muy pero que muy bien. Y el tema del grindeo, el tema del grindeo, yo esto pensaría en ello cuando ya tengáis bastante equipo dentro de lo que cabe, pues ya estéis acabando la temporada, ¿no? Que estéis ya como puseando nivel. Pusear nivel me refiero a que estáis subiendo nivel 58, 59, 60, que de hecho, más adelante, cuando ya alcancemos esos niveles, haremos una serie de misiones que te desbloquea, bueno, consigues el libro de Echenga. Este libro te va a ayudar a subir de nivel muchísimo. Podremos subir a nivel 61 muy fácilmente. También tengo vídeo en el canal, por si os interesa ya, que decís, estoy al 58, me interesa saber esto. Bueno, pues voy a dejar en la información de este mismo vídeo cómo conseguir el libro Echenga. Básicamente, hacemos una cadena de misiones y desbloqueamos un libro que nos lo equipamos aquí. Entonces, este libro va a aumentar la experiencia que obtengamos de las misiones en general. Y entonces, en ese mismo vídeo, veréis que hay unas cadenas de misiones que nos ayudarán a subir de nivel muy rápido. Esto os lo comento por si no os apetece grindear, pues que sepáis que tenéis la posibilidad de subir de nivel de esa forma. Que no es necesario que os vayáis a esto, a matar bichos durante horas, porque a lo mejor a alguien no le gusta, pues que sepáis que no es necesario, ¿vale? En el próximo vídeo ya os hablaré más en concreto sobre todo esto. Iremos a conseguir el librito y demás, que de hecho os enseñaré cómo lo consigo y cómo voy haciendo misiones. Iremos subiendo de nivel hablando de demás cositas. Y todo el rollo. Ya os digo, es que en este juego no quiero trallaros mucha información. Creo que con lo que os he dicho hoy ya es más que suficiente, porque es que si no os va a explotar la cabeza. Yo siempre intento, pues eso, no comeros mucho con la cabeza con todo, porque es que es una auténtica locura. Y por cierto, nos están regalando un montón de cosas. Aquí, por ejemplo, nos han dado un sirviente de transacciones, que este sirviente es el del mercado central. Vamos a reclamarlo, de hecho, y vamos a reclamar todo realmente, porque que esté aquí ahora mismo... A ver, lo podríamos dejar, que tampoco pasa nada. Pero vamos a reclamar las cositas. Este libro nos aumenta un 100% la experiencia de combate. Así que es interesante que lo utilicemos más adelante. Cuando ya nos vayamos a quedar en un sitio consiguiendo piedras cronoplenas o subiendo de nivel, ya lo usaremos. Y fijaos, también nos han dado piedra oscura refinada. Esto lo que hace es que nos suba la pieza de tu bala hasta Tri de forma asegurada. Pero hace que se rompa mucho más rápido. Así que mucho cuidado. Mucho cuidadito con esto. Bueno, aquí yo... ¿Qué estamos haciendo? O sea, se supone que la hay de ganar en un duelo. Aléjate para que crea que has deshecho del día. Ah, no, vale. Está en plan, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿por qué le estoy dando a la R sin parar? Bueno, pues venga, tenemos que hacer esto. Ahora por aquí. Vale. Nos hemos hecho los locos hablando por ahí con los NPCs para que ésta crea que nos hemos deshecho del libro o algo así. Bueno. Sin más, misiones principales. Ya os digo. Ahora al principio, tomaoslo con calma. Por cierto, lo que os estaba diciendo. Nos han dado este sirviente y haciendo las misiones principales, al final también te da a elegir entre un sirviente de transacciones o uno de almacén. Yo normalmente recomiendo que consigáis sirvientes de mercado. Porque estos son los mejores que hay. Los sirvientes de transacciones a mí me parecen mucho mejores que los del mercado. Por cierto, tenemos aquí un conejo. Vamos a llamarlo conejito. Como podéis observar, no me caliento mucho la cabeza con las mascotas. Aquí tenemos otra. Y también nos daban un perro por ahí, ¿no? Me suena a que nos daban un perro. No sé por qué. Me suena a mí que nos lo daban. A ver, invoquemos el espíritu oscuro. Charlar. Bueno. Perfecto. Ah, sí. Por cierto, hay una misión aquí que te dice intercambia... Intercambia... No, invoca el espíritu oscuro e intercambia energía por un bonificador de experiencia. Esto simplemente le dais aquí intercambiar y ya está. Que esto... A lo mejor alguno no sabe cómo hacerlo. Y es una putada que os quedéis atascados en eso. Tenemos algunas piedras cronoplenas. Vamos a encantar un poco más. Las cosas. Vamos a intentar subir esto hasta Pen. Que como podéis observar es bastante fácil. Y fijaos. Ahora podríamos hacer intentos para la altubala, pero esto yo prefiero subirlo con vosotros ya más adelante. Ahora mismo vamos muy fuertes para hacer todo esto. Así que de momento vamos bien. Ya os digo que con este AP y este DP, para hacer las misiones principales, vamos sobradísimos. Vaya. O sea, no se nos va a complicar mucho. Por cierto, ya tenemos 80 puntitos de contribución y energía. Podríamos ver lo de los trabajadores hoy también. Así veis cómo funciona todo ese mundillo para que podáis empezar a hacer cositas en los nodos y demás. Yo creo que no estaría mal que os enseñara eso hoy. Así es una cosita más. Venga, va. Vamos a ver al capataz. Esto simplemente, tened en cuenta una cosa. Y es esto. El tema de los trabajadores os van a servir para obtener algo. Es decir, si los enviáis a un nodo a cortar leña, pues os traerán lo que os dé ese nodo. Madera de pino, madera de cedro, madera de lo que sea. Y dependiendo de en qué ciudad pilléis esos trabajadores, residirán en ella. Es decir, si nosotros pillamos trabajadores aquí en Calpeon, que sepáis que los trabajadores tendrán que ir de Calpeon hasta donde les mandéis. Así que yo qué sé, si por ejemplo decís, pues mira, me interesa las menas de cobre, por ejemplo. O me interesa las patatas o la carne de pollo, que de hecho, estos nodos de Belia son bastante más importantes. Pero bueno, para enseñaros lo de los trabajadores, no hace falta más. Entonces, sabiendo esto, diréis, vale, no puedo pillar más trabajadores, porque solo te dejan pillar un trabajador, a no ser que pilles alojamientos. Así que lo que vais a hacer va a ser desplegar esto y poner alojamiento. Por cierto, tenéis que estar dentro de la ciudad tal que así para poder usar el filtro. Y aquí, estas son las casas que dan alojamiento. Le hacéis clic, seleccionáis alojamiento y comprar alojamiento. Le dais a aceptar y aquí lo mismo. De hecho, los voy a pillar, ya que estoy. Le dais a comprar alojamiento y aquí os pide en qué grado queréis comprarlo. Dadle al grado máximo siempre. Os pide un poquito de plata, pero es muy poquito. La plata que te pide prácticamente es simbólica. Aquí pilláis también y ya tendríamos trabajadores aquí en Belia. Podríamos pillar, pues según la cantidad de alojamientos que hayamos pillado, podremos pillar más o menos. Ahora, cuando vayáis a hablar con el capataz, simplemente tenéis que darle a contratar trabajador. Y os pedirá cinco puntos de energía para buscar uno. Los trabajadores funcionan así. Los de color azul son los poco comunes. Los de color verde son comunes. Y los grises son basura. Los grises ni los miréis. Así que gris, verde, azul y después tenéis naranja y naranja más oscuro o algo así, que ya es el artesano. El naranja o amarillo, no me acuerdo ahora bien, es el profesional, que ese ya es bastante bueno. Yo os recomiendo que si no tenéis prisa por pillar trabajadores, como mínimo, pillad trabajador azul. Y después si te sale naranja o así naranja oscuro, en plan profesional, artesano o hábil, esos tres os sirven. A mí, por ejemplo, me ha salido este azul, pues yo simplemente le daría a contratar trabajador y ya está. Si no te convence, le das a ver otro y te pedirá energía y ya está. Y simplemente te saldrá otro. Yo lo voy a dar a contratar trabajadores. Procurad tener plata en el inventario siempre. Id con plata, porque si no, lo que ocurrirá es que cuando tiréis a pagar el trabajador, no podréis pagarlo y lo perderéis. Así que procurad tener plata en el inventario siempre. Con que vayáis con 20 millones de plata, igual que yo, ya suele sobrar. Una vez tenéis trabajadores, os saldrá este icono de aquí y lo podréis ver aquí. En plan, si está trabajando, si está descansando o qué está haciendo. Para recuperar, digamos, el cansancio de los trabajadores, podéis hacerlo con estas dos recetas de aquí. Con cerveza, que la podéis hacer vosotros también, desde vuestra casa. Aunque bueno, eso ya otro vídeo porque tampoco quiero que os explote la cabeza hoy. O con ave asada. A ver, aquí está. O con ave asada. Estas dos comidas las tenéis que tener en vuestro inventario. Y desde ahí abrís esto y le dais a regenerar todo. Lo que pasa es que, claro, a mí no me sale porque, obviamente, no tengo trabajadores ahí trabajando ni haciendo nada. Entonces, obviamente, no me saldrá igual que a vosotros. Si es que tenéis alguno que sea cansado o lo que sea. Y para mandarlos a trabajar, pues lo dicho. Si vais a utilizar los nodos cerca de Belia, pillad a los trabajadores de Belia. Y una vez lo tenéis, que hacéis el proceso que os acabo de enseñar ahora, hacéis clic aquí. Y después tenéis que darle a contribuir. Esto solo lo podéis hacer si tenéis el makuto. Si no tenéis el makuto con bienes útiles activado, tendréis que ir físicamente a esa granja. Que simplemente le hacéis clic derecho a la granja y ya está. O sea que no tiene mayor misterio. Pero vaya, os lo comento para que lo sepáis. Si tenéis el bufo del makuto, no hace falta que vayáis. Pero si no lo tenéis, tendréis que ir físicamente. Le dais a contribuir. Os gasta puntitos de contribución. Y ahora le dais al cultivo de patatas. Le dais también a contribuir. Y aquí, como este es el único trabajador que tengo. Me dice si lo envío ahí. Obviamente no lo vamos a enviar porque si se ha de patear de Calpeon hasta aquí, no es productivo. Aquí seleccionaríamos un trabajador de Belia. Le daríamos aquí a cambiar para que lo haga un montonazo de veces y te olvides de él. Y comenzar trabajo. Y ya estaría a partir de aquí, desde donde hayáis enviado a vuestro trabajador, irá a ese nodo, conseguirá lo que tenga que conseguir y volverá a donde esté su casa. Y si su casa está en Belia, dejará las cosas en el almacén de Belia. Si, por ejemplo, lo enviáramos desde Calpeon y consiguiera las patatas, volvería y dejaría las patatas aquí. En el almacén de Calpeon, ¿vale? Esto es importante que lo sepáis. Al igual que también, si le mandáis a hacer un trabajo, en plan, yo que sé, en Belia, estamos construyendo un barco. Porque aquí hay un astillero. Estáis construyendo un barco. Pero mandáis trabajadores desde Calpeon, por cualquier razón. Que sepáis que los materiales que os pidan tendrán que ser desde Calpeon, donde los tenéis que tener. Porque el trabajador es de Calpeon, ¿vale? Vosotros pensad que el trabajador tiene que coger esos materiales e ir a donde tenga que ir. Pues para poder cogerlos tiene que ser desde su ciudad. Esto es bastante importante que lo tengáis en cuenta, porque este error lo comete mucha gente que se cree que pueden coger desde cualquier almacén, sus trabajadores, el material que sea y lo llevan. No, no. Tiene que ser desde su ciudad, donde tienen que estar los materiales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No tenía pensado explicaros los del trabajador, pero al final, mira, lo he hecho porque venía de paso y hoy no tenía muchas más cosas que comentaros. Así que, vuestro objetivo es conseguir toda la armadura de Enaru a Pen y pasarla a Tubalapri. Cuando tengáis el Tubalapri al completo, traeré otro vídeo explicando ya algunos truquitos para encantar mejor. Y hablaremos sobre más cositas. Así que, poquito más. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos pronto con más. Chao.